En Palco Hola, soy Marcela y les doy la bienvenida a un nuevo En Palco. Esta semana iniciamos con uno de los estrenos más esperados de la temporada, Spencer, dirigida por el chileno Pablo Larraín, que tuvo una gran avant-premier en nuestro país el 16 de enero. Lady Di es uno de los grandes íconos pop de los años 80 y 90. La reina de corazones, como se le conocía popularmente, vivió muchas adversidades durante su vida adulta, en especial mientras estuvo casada con el príncipe Carlos. Esta película, de ritmo pausado, contemplativa, imagina la última Navidad de Diana con la familia real, antes de separarse de su marido. Aquí se nos presenta a una mujer agobiada por las reglas ancestrales, por el desamor de su marido y el acoso de la prensa. Kristen Stewart brinda en esta cinta una interpretación soberbia de la princesa, como jamás se le había visto, rodeada por un elenco británico de primer nivel. Para más detalles, no dejes de leer nuestro review de la película en empalco.cl. There is no future, past and the present are the same thing. Diana, they can't change. You have to change. You have to be able to do things you hate. You hate? There has to be two of you. It's the real one and the one they take pictures of. Diana, for the good of the country. For the country? Do you know, I would like things that are simple, ordinary. But things that are real. There's no hope for me. Not with them. Fight them. You are your own weapon. Well, they kill me, do you think? Todas las personas guardan un secreto. Este es mi secreto. Bienvenidos al mundo de You. Belle es una película de anime dirigida por Mamoru Osoda, que cuenta la historia de Susu, una joven de 17 años que, tras perder a su madre, se traslada a vivir con su padre a las afueras de la prefectura de Kochi. Con el corazón roto y distanciada del mundo, descubre You, un espacio virtual en el que asume el rol de Belle. Belle es una destacada cantante que conocerá a un extraño monstruo, del cual se sentirá atraída. En esta historia nos daremos cuenta de que no todo es lo que parece. Susu deberá enfrentar el mundo con otros ojos y entender que los problemas a veces tienen una solución más pronta a la que uno cree. Esta película ya puede ser vista en todos los cines nacionales. Ahora él está en peligro. ¡Tenemos que encontrar al usuario! ¿Cómo esperas que encontremos a una persona entre 5.000 millones de cuentas? Esta canción... ¿En serio volverás a ser la misma niña llorona de antes? ¡Yo no quería! Susu ¡Belle, Susu! ¡Susu! Escucha mi voz ¡Belle! En Empalco conversamos con la destacada astrónoma y doctora en ciencias naturales Paula Goffre sobre su libro Fósiles del Cosmos, descifrando la historia de la Vía Láctea, obra donde plantea que es posible construir un árbol genealógico de las estrellas al analizar su composición química. Gracias a esta revolucionaria e innovadora teoría, la revista Time la eligió en 2019 como una de las 100 personas más influyentes del mundo. ¿Qué aporte realizó esta exitosa chilena en el campo de la astronomía? Construyó el primer árbol evolutivo de las estrellas, árbol que ayuda a comprender cómo y cuándo se crearon las galaxias y que confirma que los seres humanos estamos formados de polvo de estrellas. La evolución química en las galaxias consiste en que las estrellas son las que generan los elementos químicos y al morir estos elementos químicos son de alguna forma reciclados en la siguiente generación de estrellas. Entonces hay un proceso de herencia. Y eso es en el fondo lo que también Darwin quiere, o sea, lo que la teoría de Darwin en el fondo se basa en que hay una herencia de una generación a la siguiente de información, pero además hay una modificación. O sea, uno no puede tener evolución si es que las cosas no cambian. Tiene que haber una modificación en la información que pasa de una generación a la siguiente porque si no, si nada cambia no hay evolución. O sea, la evolución se define por el cambio. Y en este caso, como las estrellas hacen elementos químicos nuevos cuando están viviendo y después explotan y entregan este material nuevo al medio a donde viven las estrellas para que se formen estrellas nuevas, entonces las estrellas nuevas por definición van a ser distintas a las antibióticas. Van a estar modificadas. Entonces está la herencia y está la modificación. Todos los elementos químicos lo hacen las estrellas. Por la gran mayoría, los elementos más livianos se crearon justo después del Big Bang y después el resto de los elementos químicos como más típicos, digamos, los han hecho las estrellas adentro a través del proceso nucleosíntesis. Es todo un capítulo en el libro que se trata de eso y que lo explica en detalle. Y por lo tanto, nosotros que estamos compuestos de elementos químicos, entre comillas, típicos, tenemos que entonces ser compuestos de... O sea, hubo que haber estrellas en el pasado que tuvieron que crear estos elementos químicos en sus interiores, haber explotado para que después ese material estuviese disponible para que se formara la Tierra. De ahí viene la idea de que somos polvo de estrellas. Bueno, les invito a que lo lean con calma, les prometo que van a aprender muchas cosas, van a aprender muchas cosas de la astronomía, van a aprender muchas cosas de cómo funcionamos los seres humanos detrás de la astronomía. Espero que también aprendan a disfrutar un poco el proceso de generar ciencia que va con dudas, con emociones, con distintos temas de conflictos humanos y emocionales que vamos teniendo a medida que vamos avanzando en el conocimiento. Entonces, hay varios distintos temas ahí en el libro que se tocan de forma simultánea y creo que da espacio para gente que tiene distintos intereses poder encontrar algo ahí y disfrutarlo. Como siempre, la entrevista completa la encuentras en nuestro sitio web Atentos amantes de los misterios y los acertijos, porque la plataforma de streaming Akron TV estrenó este mes de Madame Blanc Mysteries, una miniserie británica de seis capítulos que mezcla de manera brillante el drama, la comedia y el crimen. Creada, producida y protagonizada por la actriz Sally Lindsay, el show cuenta la historia de la valiente anticuaria Jean White, que tras enterarse de la muerte de su marido en extrañas circunstancias mientras viajaba por el sur de Francia, decide ir al remoto pueblo para investigar las causas del accidente. Allí conocerá al simpático taxista Dom, que rápidamente se convertirá en su brazo derecho y juntos descubrirán que los coloridos y pintorescos habitantes del poblado son un pozo inagotable de incógnitas. Con un aspecto de serie a la antigua, el programa brilla principalmente por sus hermosos y cálidos paisajes de Malta y Gozo, donde fue filmada. Además, su primer capítulo es tan divertido e interesante que rápidamente te introduce en la historia y no te suelta por varias horas. Pudimos conversar con su protagonista, Sally Lindsay, sobre la serie, su papel y su carrera como actriz. Esta cosa que todos los antiques delas de Inglaterra y todo el mundo y todo el mundo de Europa drive a la ciudad de Francia y ellos se juntan sus cosas juntos. Y yo pensé, ¡gosh, eso es interesante! Entonces, desde ese momento, yo tenía esta idea en mi cabeza de una tienda de malas antiques delas en la ciudad de Francia. No sabía que iba a ser una tienda de malas antiques delas y no sabía que iba a ser un drama, o quizás una comedia. Todas las grandes brindas y brindas que yo amo siempre tienen esa mezcla. Porque la vida hace, ¿verdad? Entonces, hay siempre un lado de la luz. En los oscuros, hay siempre un lado de la luz. Y creo que algunos de los mejores dramas y los mejores sitcoms que hemos tenido son muy, 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 y luego, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Y yo solo quería un poco de ese elemento en Madame Blanc, realmente, a hacer que sea más lenta de normal porque creo que nosotros necesitan de algo a lo mismo. A lo mismo, necesitamos algo un poco lenta en lo que la situación del mundo que estamos en con este virus. Quiero que sea un país donde Sanctua donde el virus no hacía. Quiero que los personas a escaparse a ese país de la pastora, y, ¿verdad? Y, espero, el futuro no tan distinto. y la razón por la que elegí Gozo es porque no había ningún caso ahí y también se veía muy bonito y se veía como el norte de france en los 60s y 70s, realmente, así que tiene ese retro feel también Mi amor de la drama de la crime es de Agatha Christie, creo que es de Arthur Cullen Doyle y de Suspey Sherlock Holmes también, y creo que ese tipo de twist y turno que nunca esperaba la persona que es, es divertido y también los misterios son bastante inteligentes, así que sería bueno que te atravese y si te gusta este tipo de cosa que viene de Britán, es como ese, pero con un twist, es un poco divertido. Para revisar la entrevista completa y obtener más información sobre la serie u otras novedades de las artes y el espectáculo, no dudes en visitar nuestra página web www.enpalco.cl ¿Por qué no puedes simplemente googlelo? ¿O puede que eso, como, spoile el romance? Tal vez deberías googlelo, sí. Yo no quiero que a mi niño lo marginen las escuelas, le plastifiquen el alma, le lastren sus esperanzas, de canciones y acuarelas. Hace unas semanas la cantautora chilena Fabiola González, más conocida como La Chinganera, lanzó en todas las plataformas digitales su tercer álbum Hija Natural, producción donde explora el canto lo poeta, la cueca, el flamenco y la música clásica. En las 8 canciones del disco, la folclorista visibiliza los derechos de las mujeres, del pueblo mapuche y de las personas sordas. El 28 de enero la artista realizará, junto a un intérprete en lengua de señas, un concierto en Concepción para lanzar oficialmente el álbum. En el show se distribuirá el disco en formato físico. En En Palco conversamos con La Chinganera sobre este espectáculo y sobre su reciente álbum. Veamos parte de lo que nos dijo. Hija Natural nace como respuesta a todos los temas que tiene el disco, que es un sonido bastante como mezclado con estas fusiones. La palabra fusión no me gusta mucho porque se utiliza como para otros géneros de la música, pero tiene hartos condimentos de distintos géneros y que también demuestra la cultura nuestra que es bastante una mezcla de todo, que nosotros no somos sangre pura, sino que tenemos un poco de pueblo originario, tenemos sangre española, algunos tienen otra sangre también alemana, qué sé yo. Entonces el disco también tiene eso, el sonido que tiene, la estética que tiene y la lingüística en que está compuesto también es la mezcla de lo que somos como chilenos, esta cosa mezclada, esta cosa gitana, pero también mapuche, una mezcla extraña que somos chileos al final del mundo. Así que por eso se llama Hija Natural. Este concierto es súper importante, yo creo que es el más importante que voy a hacer hasta aquí, que he hecho hasta aquí. Cantar en mi región con este disco que para mí ha sido un regalo, estoy súper agradecida del trabajo de Pedro Villagra que hizo unos arreglos hermosísimos. El proceso de grabación fue todo un sueño, fue hermoso, trabajé con tremendos músicos de jazz, músicos folcloristas como Juan Flores, que es un tremendo músico nacional, que están todas las bandas emblemáticas. Pedro, para qué decir, Jorge Pulón, Natalia de Criana, que es la cantora flamenco. Un montón de gente, el señor Pehuelche, que es un amigo, un hermano allá de la vida, que canta también conmigo. Entonces es un trabajo hecho con tanto amor. www.teatroviovio.cl Ahí se compran las entradas y también hay un valor especial para personas con discapacidad. No dejes de visitar empalco.cl Síguenos en Facebook en Empalco CL y en Twitter en guión bajo palco. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Empalco. Inteligencia palco.